9 hechos de las cochinillas. 1. Se consideran crustáceos. 2. Están mucho más relacionados con los camarones y los cangrejos de río que con cualquier tipo de insecto. 3. Se encuentran en lugares húmedos como bosques y selvas tropicales. 4. Las cochinillas se reproducen a principios de primavera. 5. Puede alcanzar una longitud de 18 milímetros. 6. La mayoría viven hasta 2 años. 7. Su dieta consiste en materiales orgánicos. 8. Es capaz de rodar en una bola cuando se le molesta y permite que su armadura proteja su vientre, la cabeza y muchas piernas suaves. 9. No muerden y no pueden picar.